El mayor honor de nuestro Salvador. Si alguien le pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos?, él responderá, las recibí a causa de mis amigos. Zacarías capítulo 13 versículo 6. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21.1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la infame crueldad del pecado. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente púlpura que nos reconcilió con Dios, allí está la gloria del Salvador. Refugio y abrigo. Asilo frente al destructor. Refugio del viento y resguardo de la tormenta. El que tiene poder para salvar, por el sacrificio de la redención, tenía pues toda la autoridad para ejecutar la justicia contra los que habían despreciado la misericordia divina. Isaías 4.6. Las marcas de su humillación son su mayor honor. Por los siglos sin fin, las llagas del Calvario proclaman su alabanza y manifiestan su poder. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos incontables y los sostiene en la inmensidad del universo, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, aquel que cargó con la culpa y el oprobio del pecado y se humilló para levantarnos de nuestra caída, y que tuvo que sentir el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el Hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejara su gloria y se humillara por amor a la humanidad, despertará enteramente la admiración de la adoración del universo. Cuando la multitud de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que permanece desde la eternidad, durará por toda la eternidad, y sepan que su reino no puede tener fin, entonces prorumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmulado y nos ha redimido para Dios con su propia sangre. Matinal Maranata, el Señor viene. Gracias por ver el video. Gracias.